¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tomar o acomodarte la guitarra? En este video aprenderás todo paso a paso. Bien, vamos a aprender a tocar la canción de Noche de Paz, ya que es la canción más conocida y más tocada en estos tiempos de Navidad. Bien, vamos a utilizar solamente tres acordes. Un acorde es tocar varias notas al mismo tiempo y que haga armonía. Los acordes se tocan con la mano izquierda y con la mano derecha se hace el rasgueo. El rasgueo es esto. O ya sea que seas una persona que se acomoda del lado zurdo, pues ocuparías la mano izquierda para tocar el rasgueo y la mano derecha para tocar los acordes. Pero ahí necesitarías una guitarra zurda o cambiarle la posición de las cuerdas a tu guitarra. Y para hacer los acordes con la mano izquierda solamente vamos a utilizar tres dedos, que es el índice, el de en medio y el anular. Vamos a comenzar con el primer acorde que se llama La Mayor. Para este acorde vamos a estar tocando desde la quinta hasta la primera cuerda. Y vamos a tocar con el dedo índice la cuerda número 4 en el traste número 2, el dedo de en medio en la cuerda número 3 del mismo traste, traste 2. Y el dedo anular va a tocar la cuerda número 2 igual en el traste 2. Solamente son tres cuerdas que estamos apretando, que todas van a ser en el traste número 2. La cuerda número 1 y la cuerda número 5 van a ser al aire. Entonces hay que tener cuidado con el dedo anular de presionar bien derecho la cuerda, porque si lo tocamos de esta manera vamos a estar tapando la cuerda número 1. Y aquí yo utilizo el dedo pulgar para abrazar la guitarra de esta manera y así nos damos un poco de apoyo para darle más fuerza a nuestra mano para apretar bien el acorde. Y también sirve de que estoy tapando la cuerda número 6, ya que en este acorde normalmente no se toca ese acorde. Entonces solamente... Ese es el primer acorde que vamos a estar utilizando. Después vamos a ocupar un MI igual mayor. Y también vamos a estar utilizando los mismos dedos, solamente que el dedo índice va a estar tocando la cuerda número 3 en el traste número 1. Después el dedo anular va a ser en la cuerda número 4 del traste número 2. Y el dedo de en medio en la cuerda número 5 del traste número 2. Aquí sí podemos tocar todas las cuerdas. Quedando la primera, la segunda y la sexta al aire. Y también vamos a estar utilizando el acorde de RE. RE mayor también. Vamos a poner el dedo índice en la cuerda número 3 del traste 2. El dedo de en medio en la cuerda número 1 del traste 2 también. Y la cuerda número 2 en el traste 3 con el anular. Igual aquí el dedo pulgar lo utilizo para tapar la cuerda número 6. Y prácticamente son todos los acordes que se utilizan en esta canción. Y pueden utilizar un acorde extra, pero solamente si ustedes quieren. Es opcional, sería como si hiciéramos un MI. Solamente que vamos a quitarle el dedo anular para que así la cuerda número 4 quede al aire. Este acorde se llama MI con séptima. O MI 7. Como ven, los acordes se representan con una letra. Por ejemplo, el acorde de MI se representa con la letra E. El acorde de LA con la letra A. Y el acorde de RE con la letra R. Y vamos a estar utilizando también un rasgueo que es muy sencillo. Solamente va a ser hacia abajo. Ya sea que lo toquen con el dedo pulgar. O pueden tocarlo con estos dedos o con el dedo índice también, nada más se puede. Tratar de que se toque con la uña. Todo el tiempo, hacia abajo. Igual para el otro acorde. Para cualquier acorde que estemos tocando. Va a ser el mismo rasgueo. Bien, vamos a empezar a tocar la canción. Aquí abajo va a estar la letra con acordes. Va a estar la letra, vamos a cantarla. Y justamente arriba de la palabra va a estar el acorde que vamos a tocar. Entonces cuando empezamos a cantar esa palabra. Si está el acorde, vamos a cambiar a ese acorde rápidamente. Seguimos cantando y cuando llegue otro acorde, en otra palabra vamos a cambiar de acorde. Y así es como vamos a estar haciendo los cambios en cada parte de esta canción. Vamos a comenzar la primera parte lento sin el acorde opcional, o sea sin el mi séptima. Solamente vamos a utilizar tres acordes para que vean cómo suena, que es la más sencilla. Noche de paz, noche de amor. Todo duele el reto. Entre los astros que esparse en su luz, brilla anunciando al rey Jesús. Como ven solamente vamos a estar utilizando rasgueos hacia abajo. Y si quieren tocar el acorde opcional que es el mi7. Con la letra y acordes sería más o menos así. Noche de paz, noche de amor. Todo duele el reto. Entre los astros que esparse en su luz, brilla anunciando al rey Jesús. Y prácticamente en la guitarra la canción va todo el tiempo igual. Vamos a estar utilizando los mismos acordes en el mismo orden y el mismo rasgueo todo el tiempo. Lo único que va a cambiar es la letra, que viene siendo la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte. Depende de qué versión estemos cantando. Hay muchas versiones donde llega a cambiar la letra. Pero si quieren aprender esta versión en la que yo me estoy basando. Pueden checar el link en la descripción y los va a mandar directamente a la letra y acordes de la canción completa. La segunda parte por ejemplo sonaría más o menos así. Noche de paz, noche de amor. Mira que gran resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Y bueno hermano eso fue todo, espero que te haya servido de algo este video. No olvides darle like, compartirlo y suscríbete. También puedes escribirme en las redes sociales ya que me puedes preguntar cualquier cosa de tema musical. Aquí abajo te dejo el link de cada una de ellas. Y también te invito a que compartas y te suscribas a este otro canal si conoces a algún niño. Ya que ahí encontrarás videos de diversión para todo tipo de niños. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta pronto.